Ahora voy a hablar con una persona, vamos a estar unos minutitos con el gran Diego. Diego es una persona muy especial, es un músico, es artista, es emprendedor invidente, pero es una persona que tiene una capacidad total para sobrepasar barreras y quiero de verdad que, para mí es un ejemplo, cuando me hablaron de él, investigué muchísimo sobre lo que estaba haciendo, me parece excepcional, es el código que todos debemos tener. A ver, Diego, no sé si estás por ahí. Bueno, Diego es un, como digo, baterista, músico, emprendedor, que ha montado una empresa fantástica y que no tiene límites, ¿vale? No tiene límites, es increíble la de cosas que él está llegando a conseguir porque su mentalidad es de tiburón total, ¿no? Y es importante. A ver, Diego, ahora, háblame. Hola, muy buenas. Hombre, ahora sí te oigo, Diego, fantástico. Diego, me gustaría, sobre todo, te voy a lanzar una primera pregunta, ¿cómo ves tú actualmente la industria de la música? Pues la música, que para mí siempre ha sido mi mayor pasión y a mí me encanta, creo que ahora mismo está en un proceso complicado, pero, y sobre todo, de cambio. Yo creo que la música ahora está en un momento en el que tenemos que abrirnos mucho todos, lógicamente, a las nuevas tecnologías, tanto en la música, por ejemplo, al streaming, los managers que te oí hablar de los managers también ya hoy en día tienen conocimientos digitales, va hacia un periodo de cambio en el que creo que esta situación que vivimos ahora mismo tiene que abrirnos de mente y hacer que probemos muchas cosas, no ir por los estereotipos y por las guías y por los viejos, entre comillas, manuales, guiarse mucho por corazón, entre probar y no probar, probar siempre, y creo que la música la mantendremos vivas y, precisamente, nos adaptamos y la empujamos. Fantástico, Diego. ¿Y tú cómo haces para sobrepasar las barreras limitantes que tenemos siempre en la mente para conseguir los objetivos? Porque, aparte de músico, tienes una empresa que está rompiendo, ¿no? Estás creando tu propio Océano Azul. Bueno, ahí vamos. Nosotros, sí, yo ahora mismo trabajo en una empresa en la que diseñamos zapatillas por personas ciegas, en el que contratamos siempre gente con algún tipo de discapacidad para demostrar, precisamente, que no hay límites, que la mayoría de las veces los límites nos los ponemos nosotros mismos. Y yo, mi forma es, creo que es muy de actitud y por eso me mola mucho poder hablar contigo y te lo agradezco porque se puede extrapolar perfectamente a la música. Yo siempre me he dejado guiar un poco por la intuición, por el corazón. Cuando a mí me dio por tocar la batería, había mucha gente que me decía que era muy complicado que una persona ciega tocara la batería. Luego dejé en ese momento de tocar y me surgió la oportunidad de montar la empresa. Yo ya tenía mi trabajo e intentaba estabilizar mi vida y me lo dejé todo en Alicante para irme a vivir a Valencia para apostar realmente por este proyecto. Entonces, yo creo que es una actitud, el realmente, lo que te decía antes, entre el probar y no probar, realmente probar siempre. Siempre tendremos la posibilidad de dar vuelta atrás y de cambiar el foco, de pensar que realmente lo que importan son esas capacidades tan grandes que todos tenemos más que una mera discapacidad que uno pueda tener y, sobre todo, llevarlo a cabo con mogollón de convicción. Y creo que en la música, por eso te decía, que ahora es el momento ese de dejarse un poco guiar y no quedarse anclado en lo que nos han dicho cómo se debe hacer algo y creo que es súper extrapolable mi experiencia a esto. Bueno, es fantástico eso que dices porque nacemos con todos los poderes para ser personas excepcionales. Todo el mundo tenemos los códigos desde pequeño, pero ya desde pequeño nos comienzan a limitar. No hagas esto, no hagas lo otro. La sobreprotección en la escuela, pues comienzan a inculcarnos una serie de culturas que, en el tema de la música, la mayoría de los problemas que tenemos son puras barreras mentales y ahí Diego lo ha definido perfectísimamente, cómo debemos ser conscientes de eso y tomar las decisiones con la intuición. ¿Qué te dice la intuición? ¿Que cantar es lo tuyo? ¿Por qué no lo haces? No, porque todo el mundo de mi entorno me dice que la música no es algo serio. Diego, no sé cuánta gente te ha dicho a ti que la música no es algo serio. El mundo me decía que cómo me iba a intentar dedicar a la música, que primero tuviera mi carrera y que luego si quería intentarlo, pues que lo intentara, pero que tuviera por lo menos algo seguro y yo me peleaba mucho y discutía mucho porque decía, a ver, es que esto te lo tomas con esa pasión con la que lo llevas dentro y peleas a tope, igual que por cualquier otro hobby, un deportista que pueda tener otra profesión, que alguien quiera tener como profesión, que sea un hobby que quiera transformar en profesión, tiene que poder desplegar esa pasión que lleva uno dentro y claro, yo discutía mucho por eso, porque la gente lo veía más como el chaval que juega al músico, que tiene un grupo y que juega al músico, y no ven que realmente es desplegar esa pasión, como puede tener un chef por la cocina, un tío por jugar al fútbol y eso no hay que cortarlo, eso no hay que cortarlo nunca. El otro día me decía, Diego, alguien, un mentor de mucho nivel, me decía, pero ¿eres consciente de que te vas a morir? O sea, fijaos qué frase tan contundente, ¿eres consciente? ¿Lo tienes asumido? Porque si hay algo real en esta vida es que tú, yo, Barack Obama y la persona más poderosa del mundo va a terminar en el mismo lugar. ¿Eres consciente de eso? ¿Por qué cuando alguien tiene una enfermedad grave como un cáncer o alguien está a punto de morirse, lo único que piensa, lo dicen los estudios reales, es, joder, ¿por qué no hice en su momento lo que la intuición me decía que debía hacer? ¿Por qué he perdido tantos años de mi vida dándole mi tiempo a los demás? Trabajando para un tercero, dándole... Y nunca intenté dejarme llevar por lo que realmente me decía esto. Y eso realmente es lo que marca la diferencia, Diego. Totalmente, de verdad, totalmente. Mira, es que se me ponen los pelos de punta, porque te lo juro y me voy a abrir mucho. Yo, realmente, vale que también dependen muchos factores. Yo, pues en casa, quieras que no, he tenido la oportunidad de... Empecé mi carrera, luego me intenté dedicar a la música, aunque dejé en ese momento de estudiar, yo seguía en mi casa. A ver, siempre hay muchos factores, pero, a ver, el tema de dedicarte a lo que te dice la intuición, de verdad, yo animo a todo el mundo a que lo pruebe, que lo haga. Yo, en su momento, vale que me decanté por la música y me dejé derecho de lado. Luego, realmente, cuando se me... Tuve que parar en ese momento los proyectos musicales que tenía, que estuve un poquillo chafado y me puse a trabajar, quería estabilizar ya un poco mi vida y me surgió la oportunidad de hacer la empresa esta y me lo dejé todo y me fui a Valencia sin saber qué iba a pasar. Y, realmente, estoy súper contento. La experiencia que estoy viviendo ahora, he conocido gente muy, 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 muy maravillosa, realmente estoy contento. Entonces, me hubiera arrepentido de no hacerlo y, a la vez, no me arrepiento de nada, de lo que he hecho. Hay cosas que no habrán salido como yo quería, pero me han abierto otras que, ahora mismo, me están dando también muchas satisfacciones. Y yo, de verdad, animo a la gente a que eso sea un poco un modo de vida. Sí, coño, con sentido común y con sesera, pero siempre dejar un poquito a la intuición y al corazón que hablen, que a mí, ya te digo, que me está trayendo cosas muy mágicas y lo recomiendo, yo lo recomiendo. Fantástico, pues, amigo, Diego, muchísimas gracias. Qué orgullo, qué placer tenerte aquí y que nos des esta lección para que, joder, rompamos de una puñetera vez las barreras que nos impiden hacer lo que queremos. Muchas gracias, Diego. Nos volvemos a ver, pero dentro de poco. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad. De verdad que para mí ha sido un placer y simplemente decirles a la gente que recuerden que valen mucho más de todo lo que son capaces, que no se pongan límites y que a tope y que la música se merece seguir bien, bien, bien viva, que es la mayor medicina que tenemos todos.